Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la vereda del Diviso, municipio de San José de Albán, departamento de Nariño Ella es doña Oralivia Gallardo, cultivadora de archira y gracias al kiosco Vive Digital obtiene un almidón de archira de mejor calidad y mejor productividad La chira es una planta que es tan bien conocida como el sagú De esa planta sale el almidón y nosotros lo utilizamos para hacer el pan de archira, la colada, las arepas, bizcochuelos y también para venderlo La chira desde que se la siembra hasta el proceso que tiene se demora un año, ahí ya se la cosecha Nosotros cultivamos la chira que es lo mejor para nosotros para tener algunos recursos por lo menos para ayudar a los hijos, para mandarlos a estudiar, para vestirnos y cubrir las necesidades de la casa A través del kiosco digital estamos investigando para hacer las maquinarias, para hacerle el proceso al almidón de archira para que nos salga más económico, buscar el terreno adecuado para sembrar las plantas para que nos dé mejor producción Mi sueño es salir adelante con los cultivos, tener mejores ingresos y poderles dar empleo aquí a los de la vereda para tener una mejor calidad de vida Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas, como nosotros cultivamos el almidón y cumplimos nuestros sueños Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente